Ante la inminente llegada del fenómeno del Niño, el representante de la Autoridad Nacional del Agua, Roger Pajares Vigo, anunció que buscan reunirse con las autoridades de la región de Cajamarca para enfrentar el fenómeno climatológico. Veamos. Ante la inminente llegada del fenómeno del Niño en los próximos meses, la Autoridad Nacional del Agua de Cajamarca busca reunión con las autoridades regionales. El propósito de este encuentro es elaborar un plan de contingencia que permitirá hacer frente a los posibles efectos adversos del fenómeno climático. Nosotros como Autoridad Nacional del Agua estamos ya realizando la actualización de los puntos críticos y también la verificación de nuevos puntos críticos. En los próximos días estamos convocando también como Autoridad Nacional del Agua a las diferentes instituciones, tanto el gobierno regional, a las municipalidades y otras organizaciones para ver cuáles van a ser las consecuencias, dónde van a ser los puntos más críticos, de tal manera que nos preparemos en conjunto entre instituciones y también a la población, obviamente. Asimismo, el representante de la ANA, Roger Pajares Vigo, declaró sobre la situación del agua en Cajamarca, refiriéndose que por tiempos de estiaje se tienen problemas en el volumen de agua para la población. Tenemos muchos problemas en el tiempo de estiaje. Los volúmenes de agua en las fuentes hídricas bajan considerablemente y por eso es que la población y también Cera Caja, en este caso para Cajamarca, pues tiene que hacer una distribución eficiente y también la población tiene que hacer un uso eficiente del recurso hídrico. Se espera que esta reunión establezca un plan de contingencia frente al fenómeno del niño. Se abordarán temas como la gestión del agua, el monitoreo de los ríos y las medidas de prevención ante desastres naturales. Por ejemplo, en las zonas urbanas tenemos que mejorar los trenes, ¿no? En las zonas rurales tiene que mejorarse las riberas, hay que condicionar las riberas, hay que hacer limpieza y desformatación de los ríos, los ríos quebradas y las fuentes por donde discurre el agua. Siete de la mañana con dos minutos, amigos, es momento de ir con una...